Dale a tu cuerpo, alegría más carena que tu cuerpo, pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría más carena que tu cuerpo, pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría más carena que tu cuerpo, pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría más carena que tu cuerpo, pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría más carena que tu cuerpo, pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría más carena que tu cuerpo, pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría más carena que tu cuerpo, pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, macarena Dale a tu cuerpo alegría, macarena